Lectura del Evangelio Lectura del Evangelio de San Luis Se presentaron a él, a su madre y a su hermano pero no podía llegar a él a causa de la mente la que anunciaron, a su madre y a su hermano que están ahí afuera y de fe pero él es con Dios mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen las palabras de Dios y la copia nos lavará a Dios también así el tema de hoy el tema de hoy es que hoy es que el octavo día es María de una iglesia misionera de una iglesia semodal el Evangelio que hoy hemos escuchado es uno de los raciones que siempre nos lleva a comprobarse para los hermanos separados cuando el mundo se despiere a los hermanos de Jesús y entran en detalle pero bueno, muchas veces el tema que queremos definir o sea, conociendo ya algunos que el tipo de Jesús por lo general siempre se utilizaba la palabra hermano para diferenciar nosotros el tema central aquí por ejemplo la mayoría cuando los dos dicen no sé cómo nos dicen hermanos hermanas yo no soy hermano pero me identifican o me identificamos así porque no tenemos que ser nosotros mejor en la cartilla o con el día de la historia que tenemos en el fin ese no es el detalle el día de hoy sino es porque las palabras que le dicen a Dios dicen que no él respondió mi madre y mis hermanos son aquellos que hoy es la palabra del Dios y la pinta ese es el centro del Evangelio de hoy y a la cual nos vamos a leer un poquito lo que estamos acá presentes es la novena tenemos que estar muy atentos a ese llamado Jesús nos hace muchos venimos a lo mejor aquí a la novena o venimos a la Santa Misa y cuando termina la Misa termina la novena y comentamos afuera nos preguntamos ¿qué dice el Padre que se pongo? ¿qué dijeron aquí en la novena? ¿y qué se responde con la mayoría ahora? ¿por qué? porque el Padre no es así ¿por qué no pusimos atención? y eso es lo que hace referencia ¿no? escuchar y oír no es un mismo a veces oír es percibir un sonido pero escuchar es algo más es poner atención y a ver si eso nos pasa a nosotros cristianos católicos ponerle más atención a las cosas de Dios tenemos que revisar nuestra vida revisar cómo hace relación con Dios como siempre yo he dicho acá en el estado personal que la novena que tenemos aceptada llevando en este año en agradecimiento a Dios a la luz nacional que había nos regalado ese compromiso nuestro ahora hemos pedido un solo de auxilio en este año para que la novena y la fiesta de color haya sensibilidad ya parece que estamos saliendo de esta situación y queremos manos que se unan a esta palabra del Señor que el reino de Dios se vaya multiplicando en la catequese los niños los jóvenes los padres a los que nos acompañan bienvenidos vayan formando o pongan yo con un compromiso de formar a lo mejor alguna comunidad muy afán con la que tenemos acá en nuestro camino y así de lo mejor pudiéramos decir que hemos escuchado el pensamiento de la palabra de Dios cuando usted y yo le salve al Padre nuestro que dice hágase tu voluntad como la tierra y el cielo pero la voluntad mía es diferente de la voluntad de Dios entonces deberíamos escuchar poner más atención en el salvo y preguntar ¿qué nos falta para poner en práctica la palabra de Dios? ¿qué nos falta? ¿qué nos falta para poner más en práctica la palabra de Dios? así que faltará decisión amor no sé pero bueno es ahora es ahora que nos regresamos y estamos cerquita ya a la fiesta del día del día no sé quince y que sea el inicio de este compromiso de decir sí aquí estamos para continuar el mensaje de la palabra de Dios que Dios nos siga bendeciendo y que en cada noche de la morena nos vayamos con ese mensaje de la palabra en casa y a ponerle y así y así sea que en cada noche